Con la E, con la D, con la T, son experiencias Si tú no tienes de esto, tú que sabes de esta mierda Que se lleva por dentro y hace que la sangre hierva Si tú no tienes de esto Con la E, con la D, con la T, son experiencias Si tú no tienes de esto, tú que sabes de esta mierda Que se lleva por dentro y hace que la sangre hierva Si tú no tienes de hecho Y después del parón empezó el cambio Eso define casi mi vida entera Estoy de cine pero rabio Soy más cabrón pero más sabio Oculto en mí un viejo rencor que tintó las lentes con las que veía mejor Es necesario plasmar esto en papel, un trauma menos Una vez que se lo escupo al micro ya está fuera de mi piel Lleno, mi cuerpo de aire pa' vaciarme Y sigo ciego en plena acción, introspección como John Lennon Yo también desconecho del mundo a menudo observo Y vuelvo a él después de un tiempo con dos nudos Uno en la garganta y otro en el estómago a cabo Bailando con la santa muerte bajo un árbol blanco Mientras este cabrón tiene munición todos los días Cerca de los 30 y no estamos locos todavía Salió del corazón directo sin filtración Así suicida, yo no rapeo, yo te video diapositivas Conecto con Ernesto, comparto el concepto Con el que trata el rap, amor y respeto, me hago cargo Primero eso y después que quede guapo Mucho pamplina aquí, con poco que decía, haciendo teatro Lanzo esta mierda en su cara y lo ven claro Más que un aborto, caen en llano, verdades como un puño americano Nos fue perdido el tiempo si aprendimos algo en ese agosto Un abrazo hermano, cuídate, nos vemos pronto Con un estilo sencillo eclipsó, época del predelirio Supreme lo presentó, sin CD ni vídeo En su mundo de ficción, preguntón Yo me afilio a ti, solo por tu don Para hacer de corazón, un himno Aún busco mi sitio, un día TED me comentó Me representa tu equipo, yo trabajaba con Verne y con Juanmi No era mi inicio, de mucho antes con Die Master, data el indicio Delicias clásicas, que emanan directas del malestar de optimistal Que es donde forjo mi néctar Le dijo Pedro a Juan, tío, escucha esta mierda El búnker abre su puerta, la unión da paso a la fuerza El day con treinta Se mueve por el copo con su peña Lo llamo pero está liado, en teatino es cerda Se come nuestra charla, hablo serio con el Teo Me dice que es un perla, luego llega el otro Leo Me enferma si a la vez te considero mi amigo Llega un oxímorón cabrón con el que río en pedernido La vida me regala experiencias que no olvido Dormiros que escribimos por amor al contenido Y este peta Mientras maldigo mi existencia Mi fortuna laboral, existencial o de pareja No me canso de decir que la realidad apesta Hasta que entiendo que soñar me representa Cierto es que la edad avanza Que los problemas van y vienen Y con los años crecen Crece la responsabilidad con lo vivido Trato de vivir en paz conmigo mismo Y cuido en no hacerme enemigos La vida rápida viene y se va Se fuma como espuma de afeitar por la mañana en el baño Se van los fallos pa' abajo y de los aciertos vivo De seguir dando rap, cuido y cuido mis rimas En los ritmos que monto mierda Se pega y hace boom, boom, ba El combo superstar Con el shine que más te ciega Dilo ya, nosotros sí sabemos estar Nos va sano aparentar porque el dinero no llega Ni pa' unas bambas Pero sigo, le meto y digo el mismo si es mi amigo Y eso no lo da la plata Saber que mi soltura es grata frente al micro da confianza Mi labia en una base fast Te hace clap en cero coma Con la E, con la D, con la T Son experiencias Si tú no tienes de esto Es que no has visto mesa mezcla Es que no has visto un antipop Es que no te has hecho unas letras Que al fijo tú no le rezas Con la E, con la D, con la T Son experiencias Si tú no tienes de esto Tú que sabes de esta mierda Que se lleva por dentro y hace que la sangre hierva Si tú no tienes de esto ¿Y cómo fue así? Yeah, yeah, mira D, L, P, A, R, K, E Necesario aparecer en esta mierda Simplemente por amor al rap Si lo escupo y pillo turno pa' grabar Es porque dentro quema como hash Lo imprimo sin censura Puto adicto a expresar fielmente En estos tiempos donde no existe verdad Deja que lo cuente mal Las cosas engordan hasta que estallan Como granos en las caras de idiotas Como coches de maderos que explotan Mis putas frases locas van en cada track Sueltas como las lenguas de esas puercas Si voy a vento y me tapas Me intentan tan capachas Yo cojo un micro y sobran tantas tonterías Aparta En Dr. Vito, en el búnker El brillo luce como siempre, primo Mis barras reflejan lo que vivo Con presión exprimo El boli como el pobre el moni A fin de me lo estiro Entre humos denso surgió el oficio Un micro y sobran tantas tonterías Un micro y sobran tantas tonterías Un micro y sobran tantas tonterías Gracias.